Hola a todos, nada, soy Álvaro Fontela de Rayola Networks y este vídeo va para dos sitios, tanto para YouTube, el YouTube de Rayola Networks y mi YouTube, y aparte mi academia de WordPress avanzado. Esto no encaja 100% con mi academia de WordPress avanzado, pero sí que es cierto que bueno, enseño algunas cosillas con N8N y quería tener el proceso de instalación. Justo en el momento de grabar este vídeo publiqué este post, ¿vale? En el blog de Rayola Networks donde explico todo esto, pero quiero explicarlo más. Entonces, como quiero incrustar el vídeo que estáis viendo en este post, pues voy a hacerlo, ¿vale? Y lo voy a hacer guiado, parte por parte. Realmente lo que vamos a ver es lo mismo que hay en el post, pero vamos a hacerlo guiado y explicando todo parte por parte. Bueno, N8N es un sistema de automatización, ¿vale? Es un sistema que sirve para automatizar lo que vienen siendo tareas, es una alternativa gratuita y open source a lo que viene siendo Make.com, que antes era Integromat, o Zapier, ¿vale? A mí me encanta y sí que es cierto que la curva de aprendizaje es un poquito superior, bastante superior a Make.com, hay muchas cosas que no son tan automáticas, pues la verdad es que tampoco, o sea, si sacamos eso de la ecuación va bastante bien y es bastante eficiente, ¿vale? Recordemos que todos estos sistemas como Make.com, Zapier, son SAS que te cobran por operaciones y con N8N no tienes límite de operaciones, no te cobran por operaciones, nadie te cobra, simplemente tienes que tenerlo instalado en uno de tus servidores. Y eso es precisamente lo que vamos a enseñar aquí. ¿Cómo instalar N8N en un servidor VPS con Debian de los de Rayo Networks? El más barato, en el servidor VPS más barato, es suficiente para un gran número de automatizaciones. Entonces vamos allá, ¿vale? En este caso, sería contratar, yo os enseño con esto porque evidentemente no os voy a enseñar a hacer una competencia. El servidor VPS más barato que tengamos en ese momento, ¿vale? Lo usáis porque es, o sea, sirve, no hay más vueltas que darle, ¿vale? Entonces, bueno, una vez que tenemos el servidor, nos llegan los datos de conexión como root, ¿vale? Y ahora vais a ver desaparecer mi foto y vamos a sacar lo que viene siendo Putty. Yo uso Putty como cliente SSH y aquí lo tenemos. Entonces, vamos a hacer todo el proceso punto por punto, ¿vale? Entonces, empezamos, ¿vale? Con lo que viene siendo la actualización, ¿vale? Vamos a actualizar el sistema operativo. Estoy haciéndolo en Debian 10, esto también vale para Debian 11, ¿vale? Entonces, vamos a hacer un apt-updates, ¿vale? Siempre esperamos. Vale. También me gusta meterle un upgrade, por si hubiera alguna historia y tal. Y ahora vamos a empezar con una cosa que vemos aquí en el post, ¿vale? Que es que tenemos esta línea que nos sirve para instalar los repos de Node.js, porque, bueno, n8n es un software que funciona sobre Node.js. Entonces, lo pegamos directamente aquí. Como ves, no me rayo, ¿vale? En este caso me dice que me falta curl, ¿vale? En este caso, porque lo instalo. Instalo curl y ahora lo descargo. Descargo el script. Se ejecuta porque es descargar y ejecutar, ¿vale? Y ahora puedo directamente instalar Node.js. Para eso, incluso, yo estoy copiando lo de aquí, pero la propia consola nos saca el comando desde aquí, ¿vale? Y le damos. Y ahora, pues, tenemos que esperar, ¿vale? El proceso de instalación, pues, dependiendo de la potencia del OVPS, va cambiando, o sea, va, va, es más o menos. Cada vez que ejecutamos un comando hay que esperar. Comprobamos la versión de Node.js, ¿vale? Para garantizar que está la 16. N8n, en el momento de grabar este vídeo, necesita como mínimo, como mínimo, la versión 14, creo que era, ¿vale? Con menos de la, no me acuerdo si era la 12 o la 14. Con menos de eso, no funciona. Con lo cual, la 16 en este momento está bien, ¿vale? Es la estable. Y ahora vamos a ejecutar ese, o sea, instalar SQL Elite. Pero ya vamos a utilizar, como hemos instalado Node.js, ya podemos utilizar el sistema de paquetes de Node.js. Entonces, vamos a usar NPM. Entonces, usamos NPM para instalar SQL Elite. Como ves, esto ya se ha ejecutado de otra forma. Tenemos que esperar a que acabe, ¿vale? Y ahora es cuando ya podemos instalar N8n. Para ello vamos a utilizar, pues, una vez más, NPM. Otra vez, el paquete de, el sistema de paquetes de Node.js. Hay una alternativa que es NPX, pero bueno, en este caso estamos usando para todo NPM. Y a esperar. ¿Vale? Vamos a esperar a que se instale. Puede tardar más o menos tiempo. Lo que es N8n es algo más pesado que SQL Elite, entonces puede tardar algo más. ¿Vale? Ya ha acabado. ¿Vale? Sí que es verdad que me dice que puedo ejecutar esto. ¿Vale? Para hacer un, o un NPM fund. Yo suelo hacerlo. ¿Vale? Depende de tal, pero yo suelo hacerlo. Con esto, pues, instalan una serie de parches y demás. Y nada, aquí, pues, puedo coger esto. Y también es fácil, entonces lo hacemos. ¿Vale? Para que se instalen todos los parches y demás. Y ahora, podemos ejecutar N8n. ¿Vale? Podemos ejecutar N8n directamente desde aquí. Pero, el problema de ejecutarlo así, ¿vale? Es que, si cerramos la ventana, esta ventana, automáticamente se nos va a cerrar. Y además, estamos ejecutándolo en localhost. Y no podemos acceder. ¿Vale? Entonces, ¿qué podemos hacer para solucionar esto? Pues, muy fácil. ¿Vale? Vamos a cerrar esto. Con esto, acaba de pararse N8n. Y vamos a hacer una cosilla más. Vamos a instalar PM2 para ejecutar N8n como servicio. Entonces, cogemos esto. ¿Vale? Lo pegamos. Yo, evidentemente, los comandos no me los sé de memoria. ¿Vale? Lo estoy, o sea, los tengo aquí. He hecho este post. Que en un post es mucho más fácil ir haciendo las cosas. Y ahora, pues, estoy siguiendo paso a paso, explicándoos lo que hago en cada caso. ¿Vale? Y ahora arrancamos N8n utilizando PM2. Y ahora ya sale así. Ahora podríamos cerrar esta ventana y no pasaría nada. ¿Vale? Seguiría funcionando. Nos falta una cosa, que es lo que nos pone aquí. ¿Vale? Que tenemos que coger y poner esto. Para que PM2 arranque con cada... Bueno, cuando arranque el sistema. ¿Vale? Con esto, pues, ya digamos que estaría. ¿Vale? Y ahora, si queremos saber cómo está PM2, en cualquier momento podemos usar un PM2 status. ¿Vale? Que simplemente nos dice, pues, la memoria usada y todo esto. Pero vamos más allá. ¿Vale? Ahora mismo ya podría ejecutarse como servicio. Ya tendríamos esto funcionando como servicio. Pero tenemos que hacer algunas cosillas más. Entonces, de primeras, lo que vamos a hacer es esto. Copiamos esto, que tengo yo aquí. ¿Vale? Con... Y lo metemos. Con esto se actualizan algunas variables del entorno. Como veis, se ha vuelto a arrancar N8 en PM2. Evidentemente, usuario y contraseña, tienes que poner el que tú quieras. ¿Vale? Vamos a iniciar lo que es las variables en PM2. Para ello, vamos a utilizar este comando que nos crea este archivo. ¿Vale? Un archivo que podemos editar en cualquier momento. Yo suelo utilizar nano. ¿Vale? Vamos a hacer esto. Y apt install nano. Yo siempre uso nano porque me mola ese editor que uso. Y bien. Entonces, ponemos esto. Le ponemos nano al principio. Espacio. Y ya. Esto es el archivo que acabamos de generar. ¿Vale? Este archivo, pues, no acabamos de trabajar con él. Aún vamos a añadir algunas cosas más. Pero vamos a continuar. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues vamos a instalar engines. Porque vamos a instalar un proxy inverso engines. Que se ponga por delante de N8N. Del nodeJS de N8N. Para que no tener que poner el puerto. ¿Vale? El 57, 78. Y además poder tener certificados SSL. Y configurar nuestro propio dominio. O subdominio para nuestro N8N. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Instalar engines. Fácil y rápido. Instalamos engines. Desde los repositorios del propio Debian. ¿Vale? Hay que esperar. ¿Nos puede dar error? De hecho, nos va a dar error. ¿Vale? Falta. O sea, no es que falte. Es que hay dos paquetes que no se pueden instalar. Hay una razón. Y es que tenemos que eliminar. O sea, de forma nativa, todos estos Linux traen normalmente HTTPD. ¿Vale? Apache. Entonces, tenemos que desinstalarlo. Tenemos que meter esto. ¿Qué pasa? O sea, que ahora ya se nos puede complicar el asunto. ¿Vale? Como ves, ya se ha complicado el asunto. Aquí, yo lo que te recomiendo, ¿vale? Es que reinicies. Literalmente, reinicia el servidor. Tíralo un reboot. Y punto. ¿Vale? Ahora, después de reiniciar, pues ya sería un apt. Remove HTTPD. ¿Vale? Se elimina, por un lado, Apache. ¿Vale? Y ahora, lo que vamos a hacer es apt install endings. Para que se instalen todos los paquetes de endings. Ya estarían instalados. ¿Vale? Ya al reiniciar, pues hemos solucionado. O sea, al reiniciar, hemos solucionado el bloqueo. Y ahora hemos solucionado el tema de la desinstalación de HTTP. ¿Vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Nada. Lo que vamos a hacer es arrancar endings. Entonces, yo voy a usar esto que tengo aquí. Por un lado, para instalar engines. O sea, instalar, perdón, arrancar engines. ¿Vale? Y por otro lado, para que engines arranque al inicio. ¿Vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Configurar engines. ¿Vale? Entonces, yo ya había instalado Nano antes. Y vamos a crear este archivo. Y ahora, vamos a meter esta información. ¿Vale? Todo lo tenéis en el post. Evidentemente, tienes que personalizarlo para tu caso. Lo único que tienes que configurar aquí es esto. ¿Vale? Nombre de dominio. Que yo en este caso le voy a llamar n8n. Un dominio que tengo para pruebas. Un dominio que tengo para pruebas. El localhost este lo dejamos así. ¿Vale? Porque este es lo que, de forma nativa, donde se está ejecutando n8n. ¿Vale? Lo dejamos así. No tocamos nada más. Cache off y todo. El proxy inverso sin caché para que funcione mejor. Y guardamos esto. Tenemos que instalar unos paquetillos más. Entonces, vamos a instalar alguna cosa más. Simplemente, digamos, paquetes rutinarios, necesarios. Sobre todo para el third bot, que es la parte del certificado Electra Encrypt. Que lo vamos a instalar ahora. ¿Vale? Ahora vamos a añadir los repositorios de third bot, los PPA. ¿Vale? Vamos a continuar. Perfecto. Aunque pone esto, se ha importado bien. Y ahora directamente vamos a instalar un par de paquetillos de third bot. ¿Vale? Para engines. Usamos yes. Esperamos. Como ves, estamos usando el gestor de paquetes de Debian. No estamos usando el gestor de paquetes de npm de Node. ¿Vale? Porque todos estos son... Engines no entra dentro de Node. Digamos que Engines va a funcionar como proxy inverso para lo que se sirve de Node.js. Pero no tiene nada que ver. Y ahora vamos a generar el SSL. ¿Vale? Entonces, usamos este comando y personalizamos. ¿Vale? En este caso, n8ndigitalmapsstorm.com, que es el subdominio que yo tengo asociado. Tiene que estar apuntando, cuidado, tiene que estar apuntando a la IP del servidor VPS, si no, no va a funcionar. Ponemos un correo. Nos dice que lo acepte. A. Yes. Si no, no nos lo va a generar. Y esperamos a que genere el certificado. ¿Vale? Aún no hemos acabado, ¿vale? Pero bueno. Perfecto. Entonces, ahora nos dice que queremos que no redireccione el tráfico HTTP a HTTPS o que sí que redireccione el tráfico HTTP a HTTPS. Yo siempre elijo la 2 y es la que recomiendo, ¿vale? 2. Y con esto, en principio, ya estaría el SSL funcionando. Habría, bueno, hay que esperar un poquillo, pero bueno. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues vamos a añadir a un archivo que hemos abierto antes, ¿vale? El de variables de entorno. Vamos a añadir algunas cosas. Entonces, metemos nano y lo editamos. Y ahora vamos a copiar todo lo que hay aquí y borramos todo esto. Y lo borramos. O sea, borramos esto, sustituimos y ahora vamos a usuario y contraseña. Yo, en este caso, creo que había puesto useripass, no me acuerdo. Da igual. En este caso es de pruebas. Mantengo aquí HTTPS y aquí vamos a poner el subdominio. En este dominio, subdominio, lo que estés configurando. Recuerda, lo que acabamos de configurar para el SSL. Exactamente lo mismo. Entonces, ponemos, en este caso, en 8n.digitalsmart.com. Y abajo, exactamente lo mismo. Arriba es para los webhooks, ¿vale? Y abajo es lo que va a ser la dirección donde se encuentre el sistema. N8n.digitalsmart.com. ¿Vale? No he probado ni esto. Igual está fallando. En nano, guardar es muy fácil. Control X, Yes y ya está. Por eso lo hago. Y ahora nada, simplemente vamos a reiniciar Engines. Y vamos a reiniciar PM2 con el nuevo archivo que le acabamos de cargar. ¿Vale? Arranco perfectamente. Vamos a ver esto. Vuelvo a subir de memoria. Está perfecto. Y para, o sea, renovar el certificado, que ahora mismo ya no sería necesario, pero podríamos hacer esto y además vemos el estatus de ese certificado, ¿vale? De ese certificado SSL gratuito. Y con esto ya estaría, ¿vale? Solo nos queda probar, ¿vale? Y vamos a probar en la ventana del navegador. Y ahora, pues ya nos está pidiendo usuario y contraseña, porque le he metido HTTP, login HTTP. Entonces, usuario, password, ¿vale? Y aquí tendremos nuestro N8n, ¿vale? Simplemente podemos rellenar unos datos. Podemos saltárnoslo ahora mismo. Y ya nos deja directamente empezar a hacer automatizaciones, ¿vale? Con nuestro propio dominio o subdominio aquí. Y además, que si vamos aquí y ponemos webhook, ¿vale? Esto, como ves, nuestro propio dominio también está aquí. Y este es el proceso. Sé que no es el más fácil del mundo, pero es un ABT, ¿vale? Debian 10 y Debian 11. Este proceso es totalmente válido. Hacerlo con engines y PM2. A mí me gusta mucho más que hacerlo sin PM2 y con el túnel normal que tiene N8n, ¿vale? Cuestión de gustos. Pero creo que esta instalación es una instalación estable que podemos pasar a producción, mientras que con el túnel básico que nos instala, que es un subdominio que ellos te ponen ahí, que pueden cambiarte cuando quieran, creo que no es válido para producción. Sin embargo, esta solución con esta combinación de componentes se puede usar en producción perfectamente.